¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues sí, como parece, yo aquí subido ni más ni menos que en un taburete aquí al lado de las luces y viendo a vista de pájaro un poco todo lo que hay aquí en mi casa. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo esto que acabáis de ver aquí es ni más ni menos que todo el material que voy, tengo, debo, quiero llevarme y tengo que meter en esa maleta para el Coastal Challenge, que es esta carrera de seis días que empieza a partir del día 2, con lo cual yo mañana a primera hora de la mañana estaré cogiendo un vuelo ya en el aeroporto de Barcelona, yendo para el Coastal Challenge, seis días, 240 kilómetros, jungla de Costa Rica y ya sabéis, con un hashtag que es Valentí de la jungla, con dos cojones. Bueno, a ver, vamos a empezar un poco qué hay por aquí, luego al final hay unos consejos que nos dará Pepe de Jet, que antes he ido a hacer un poco el repaso de su maleta y su maleta es el doble que esta. Sobre todo el tema medicamentos, no os preocupéis si aquí no los veis porque los trae él y luego ahí pues ya, 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 él ya ha enseñado que... A ver, empecemos. A nivel tecnológico, GoPro, más esta que está aquí, más una funda, por si las moscas, más dos fundas de las gordas, porque como veis llevo aquí una de estas cosas que es una batería extra y la pantalla, ya, porque como ahí el tema paisajes va a molar bastante, pues está bien que en algunos sitios pueda verlo con el adaptador este. Por primera vez, además, me llevo, ojo, camarita, una cámara reflex con un objetivo fijo y con otro que es zoom. A ver, espera, si se ve la cosa aquí, con zoom. ¿Por qué? Pues porque creo que mientras estemos ahí en el campamento me va a dar tiempo para hacer fotos de la naturaleza, de la cosa muy bonita. Más cosas. Un cargador, un cargador de estos que te carga la cosa full. Y espera, que aquí me dejo otro mierda, mierda. Es que ya sabía que no tenía todo preparado. Y aquí falta otro, ya lo tengo por aquí, que lo pondremos por aquí encima. Que es un cargador solar. Entonces, esto enchufas lo que sea, tiene varias boquillas, y te sirve para cargar el móvil, para cargar la GoPro y para cargar el iPad. Porque, como veréis a nivel tecnológico, también me llevo un iPad. ¿Qué pasa? La carrera empieza cada día, a las 3 de la madrugada nos despiertan, porque si no con la calor es tremendo, y a las 5 ya estamos corriendo. Entonces, claro, si imagínate 10 horas corriendo, contando a partir de las 5, coño, pues a las 3 del mediodía quizá ya estás de correr. ¿Y qué haces luego? Pues tengo, me llevo el iPad, ¿por qué? Tengo que escribir una cosa que ya os desvelaré, que tiene relación a el camino de San Juan. Tengo que escribir ahí unas cosillas. Y además, joder, me llevo curro de la productora, y mucho trabajo para marcas que tengo que hacer estos días, de contenidos audiovisuales que les hemos presentado de la productora, para formatos de tele y algunas cosas así, que ya iréis sabiendo. A ver, a nivel tecnológico... Ah, a ver, escarmenté con el tema iPhone. Este es el Xperia Z. Yo, cuando dije, señores de Sony, a ver, que les voy a dar amor, por favor, necesito una cosa de estas. Este es sumergible. Como íbamos a pasar por ríos y todas estas cosas, como ya he tenido malas experiencias con el agua, con el iPhone, a ver qué tal va esta cosa. A nivel de fotos tiene pinta que irá bien, así que ya veremos cómo funciona la cosa. También a nivel tecnológico, bueno, en fin, el... Mirad, este es el frontal, porque como corremos partes de noche, y aquí, pues nada, el polar como el crono, GPS, todo, un poquito. Ah, y también me llevo esto, que es de pecho, porque no he grabado con tema de pecho, y salen unas imágenes muy chulas. También, como veis, el palo, otra vez. Vale, a nivel tecnológico ya está. Pasaporte, muy importante. Libro, Paul Auster, imprescindible, y libreta. A todas las libretas tengo la fricada esta que le pongo en el avión donde la estrené, y este fue cuando fui a Ámsterdam. Con lo cual, el tema tecnológico y el tema leer y el tema todo esto... Ah, y como siempre, los cascos. Como veis, los cascos no he abandonado los del iPhone, que funcionan muy bien. Más temas, a ver, a nivel nutrición. Por aquí, bastantes geles. Por aquí, las, 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 ¿cómo se llama? Esta casi especie de caramelos, que cuando estás harto de gel y de tanta barrita, también cansa la cosa. Y por aquí, un poco de barrita y más geles. Así que, también probando cosas nuevas, a ver qué tal están. Bueno, compresores. Entonces, he quedado hoy con Jordi, de Zamst, que es buen amigo de todos, de Pepe, de Alfonso, todos los que vamos por ahí, y nos ha dado compresores para todos. ¿Qué pasa? Que el cabrón me los ha dado a mí. Entonces, yo tendré que comprimir la maleta para que quepa esto todo aquí dentro. Yo ya los he probado, a mí me va muy bien a ver cómo les van, cómo les van a ellos. Me llevo también los palos, porque hay bastante desnivel, días con 3.000 metros de desnivel, y entonces, los perfiles de las etapas son así que, que flipas. Ah, muy importante. Y una brújula, aunque a pesar de que... ¿Coño, el norte? ¿El norte está...? Pensaba que estaba para el otro lado. Bueno, brújula y silbato, y un machete. Por si viene el cocodrilo, ¡racatrá! Como sabéis, en esta carrera hay varias cosas. Hay cocodrilos, hay pirañas, hay... piraguas, iba a decir, no, no. Hay sanguijuelas. Bueno, sanguijuelas hay en todo el mundo, sobre todo en el mundo del negocio, pero bueno. Y también hay un bicho, esto es literal, ¿eh? Que se te mete por el culo. Entonces, por eso, llevo, ahora lo veréis, unas vallas por ahí. También a nivel... Bueno, mira, más a nivel para vigilar también, Spider-Tech. Como sabéis, ya lo probé durante el camino de San Juan en algún de esto, y como son seis días a bastante kilómetro, pues cuando tenga algo de dolor, tiro de Spider-Tech. Aquí, para las llagas, betadine, crema. Pobrecita, ya está hecha polvo y no queda mucho, pero es la misma que utilicé para el camino de San Juan. Cada día, cuando acababa, me ponía ahí toda la crema y a recuperar para el día siguiente, que en carreras de más de un día hay que recuperar. Más cosillas, a ver, cortavientos, que pese poco, y sobre todo, porque a pesar de que no lo utilizaremos durante el día, igual en el campamento, como ahí hay muchos mosquitos, pues venga, tal. Esto ya lo sabéis, las badanas estas, las del club y otras dos más, para después de la carrera y durante la carrera. Bambas, voy a utilizar estas. Merrell Baria Access 2. Como sabéis, esto es minimal y tiene poca suela, con lo cual, por si acaso, me llevo estas otras, que son las Trail Glove. Yo que me conozco y que sé lo bien que me han ido las Baria Access, las Trail Glove, creo que me las llevo más de relleno, pero como me van a decir, ¡eh, te la va a ir día! He dicho que te las tenías que llevar. Pues venga, para la maleta también. En cuanto a correr, esta vez voy a correr bastante parecido al Ultraman, los calcetines compresivos de la marca que es Corevo, que nos hace las cosas del club, y me llevo tres, tres mallas de Corevo, también de los compresores del club. Son los que utilicé para el Ultraman, era la primera vez que utilizaba, fueron muy bien, y luego los utilicé para el Camino de San Juan, y que durante 13 días, que estuve entre la bici y correr, que no me llegara entero, pues cintura, un poco como yo tengo pinriles de estos, no me llegara aquí y tal, pues creo que es muy buena experiencia, así que repito, esta vez me llevo tres, para no ser The Smelly Pilgrim, porque la verdad es que ahí olía muy mal, así aquí tendré para cambiarme. Y me llevo, atención, seis camisetas, seis días que hará mucho calor, y con lo cual, igual la cosa, con tanta humedad, no se seca por la noche, así que también, la camiseta del club, en negro, voy a ir todo de negro esta vez, que dicen que estiliza un poco, eh. Ah, botellín, ah, ah, MacBook Air, porque a pesar de que ahí no lo podré utilizar, como tenemos muchas horas de avión, Barcelona-Madrid, y Madrid-San Juan de, San José de Puerto Rico, de Costa Rica, ya lo diré, pues, como os he dicho, que tengo que escribir muchas cosillas que nos puedo decir, aquí está. Aquí debajo, porque ya no cabía todo, esto que veis tan delgado, es del Iron Man de Lanzarote, del Club La Santa, y es una toalla, entonces, como tengo que ir ligero de peso, la toalla mínima expresión. Ah, espera, espera, muy importante, aquí, Jordi, tengo que agradecerte, que me ha dejado el saco de dormir, y me ha dejado esta pedazo de maleta, donde va a ir, ah, y aquí dentro ya hay cosas, que es, por ejemplo, la esterilla, y aquí por último, la maleta de Where is the Limit, que es la que me llevo, bueno, para transportar cosas para el aeropuerto, el ordenador, y todas estas cosas, y pasaporte, creo que ya no he contado, no, y a nivel tecnológico me dejaba esto, esto es de Go, pero también, que está bien, no está ni abierto, esto digamos, que es todo el pack magníficos, que hemos hecho, y entonces me han recomendado, que cogiera esto, porque resulta que, cuando vas a una temperatura, o muy alta, o muy baja, pasa lo típico, que se entela, se entela, se dice en castellano, bueno, que sale como vao, entonces cuando sale este vao, tú le pones esta especie, de almohadillas aquí, y ya, un chuclato, lo, 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 manta térmica, y ya está, ah, no, y para correr, esta es la maleta que utilice, el camino de San Juan, me fue perfectamente, ya la hubiera utilizado en caballos del bien, la pobre, veis, ya empieza a estar jodida, pero da igual, ah, y aquí llevo la concha del camino de San Juan, que me va a acompañar otra vez, así que yo creo que ya está, os dejo con los consejos médicos, de Pepe de GED, temas, temas medicinas, bien, Pepe, ahí, ahí te he visto, ahí, ahí te he visto, bueno, yo tengo aquí todo un poco liado, supongo que, y, 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 cosas, no hace falta que lo abramos, que ya vamos más de tiempo, tapones para dormir, unas tijeras, porque hay que cortarse algo en algún momento, si hay que amputar, se amputa, eh, esto es para, para, eh, si vas a tomar agua, que es agua que no sabes de dónde ha venido, pues es unos, es de echar unas gotitas, ojo que pone lejía, eh, para potabilizar agua, sí, es para potar la lejía, esto ya, que es una frigoridad, un espejo, esto lo colgaremos en la tienda, y pues cada día nos vemos al careto, esto es para salir y decir, hoy voy guapo, crema solar, era obligatoria, repelente para, para mosquitos, repelente tú, cabrón, repelente digo, creo que usaremos uno al día, y finas, hay material obligatorio, que son unos antibióticos, por si te pone el chungo, vale, esto tiene bastante esfuerzo, si aquí tenemos pastillas para la diarrea, para, problemas de estómago, eh, alergias, picadas, y todo esto, unos primeros auxilios. Pues nada, todo listo, señora, a empezar a darle caño al asunto, empieza del día 2 al 9, a pesar de que yo ya voy a ir subiendo vídeos, lo que me espera por delante, en Valentí de la Jungla. A pasarlo bien, 240 kilómetros, mucho desnivel, mucha montaña, mucha jungla, mucha selva, y muchos bichos. ¡Ay, serpiente! ¡Ay, apá! ¡Ay, ¡Ay,